Y la Puerta del Sol en Madrid fue nuevamente el escenario de las protestas de los venezolanos residentes en España. Desde el centro de la capital exigieron sanciones en contra de los funcionarios del régimen chavista a quienes culpan de la crisis que vive la nación. Por su parte, el gobierno español rechazó los nuevos insultos emitidos por Nicolás Maduro en contra de Mariano Rajoy, a quien acusó del supuesto secuestro del embajador venezolano en Madrid el pasado jueves. A esta hora, nuestro periodista Marcelo Moncayo está en el lugar de la noticia. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Esta mañana, ciudadanos venezolanos nuevamente se congregaron en el centro de la capital para rechazar la represión del gobierno de Nicolás Maduro como para exigir sanciones de parte de los organismos internacionales en contra de los miembros del gobierno de Maduro como de sus familias. Una nueva protesta de venezolanos en Madrid se dio este domingo en la Puerta del Sol. Decenas de personas acudieron al llamado de la Asociación Española Venezolana por la Democracia para exigir desde España sanciones para los miembros del gobierno de Nicolás Maduro y sus familias. Las sanciones que se han aplicado en Estados Unidos, por ejemplo, congelación de cuentas, congelación de bienes, revocación de visas, revocación de permisos, tanto para los violadores de derechos humanos como para sus familiares. Porque estamos viendo cómo la familia de esos violadores de derechos humanos, de esos criminales, se están refugiando en el extranjero. Entre los presentes estuvo Manuel Rodríguez Bolinaga, joven venezolano que salió de su país después de haber permanecido más de una semana arrestado. Ahora tiene una contusión en el cuello luego de haber sido agredido por personas que asistieron el pasado jueves al evento organizado por el Comité de Víctimas Guarimba y patrocinado por la Embajada de Venezuela, en donde se aseguraba que la oposición es la responsable de la violencia en Venezuela. Ese día el gobierno de Venezuela aseguró que su embajador estuvo secuestrado por los manifestantes que rechazaban ese evento en los exteriores del lugar. La agresión contra Rodríguez se produjo luego de que él hiciera una pregunta al embajador Mario Isea. Me la acerco y le pregunto qué se siente ser cómplice de un gobierno asesino, a lo que el embajador simplemente no responde y segundos después no sé si eran miembros de su seguridad u organizadores, lo que sí sé es que alguien fuertemente me alza por el cuello y otras cuatro personas más me comienzan a aprisionar el cuerpo y a golpear y ahí es cuando se presenta un forcejeo y me roban el móvil. El gobierno de Rajoy emitió un comunicado este domingo rechazando los insultos de Maduro y ratificando que en la protesta del pasado jueves nunca corrió peligro la integridad de los asistentes al evento, pues contaban con la debida protección policial. El comunicado también asegura que la calificación de agresión o secuestro en contra del embajador venezolano solo busca desviar la atención de la profunda crisis económica que padece Venezuela. Televidentes de NTN24 y la próxima concentración de ciudadanos venezolanos será este próximo viernes, igualmente aquí en la Puerta del Sol. La diferencia es que también ese mismo día y a la misma hora protestarán los simpatizantes del chavismo. Este es el informe, sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.